Bueno, vamos a pasar a la entrevista del día y le vamos a preguntar, ya que estamos al entrevistado de hoy, qué opina de quién es el mejor deportista argentino de todos los tiempos. Él es un emblema en lo que respecta al boxeo. Facundo se ríe porque, bueno, es nuestro especialista en pugilismo en el programa. El entrevistado de hoy fue secretario de redacción de la agencia Diarios y Noticias, también redactor en La Prensa, Crónica y La Razón, tres veces elegido presidente de la Unión de Periodistas de Boxeo y, por sobre todas las cosas, recorrió el mundo siguiendo las mejores peleas, vio más de 100 peleas de títulos mundiales entre Argentina y el mundo. Presentamos a Enrique Martín. Buenas noches, Enrique. Hola, ¿cómo están, muchachos? Buenas noches. Buenas noches. Comenzamos con la primera pregunta porque estábamos debatiendo acá de quién era el mejor deportista argentino de todos los tiempos y yo decía que el que dice Carlos Monzón tiene su argumento también, ¿no? Che, qué difícil, es un interrogatorio feroz. Pero, bueno, ¿el mejor deportista o el mejor boxeador? No, estábamos en el mejor deportista argentino de todos los tiempos porque hoy se retira el dorsal número 20 de Manu Ginóbili, pero también yo les decía que el que le gusta el boxeo y dice que es Carlos Monzón tiene argumentos como para sostenerlo, ¿no? Bueno, este es un tema complicado, pero a mí me parece que, mira, te lo voy a hacer fácil, para mí es el mejor deportista argentino de todos los tiempos, de todos los tiempos hasta hoy, ¿no? ¿Está claro? Sí, claro. Sí. Porque mañana parecerá Superman y lo supera, pero cuando uno dice, claro, cuando uno dice de todos los tiempos siempre tiene que agregar que se trata de hasta ese momento. Bueno, para mí el mejor deportista de todos los tiempos hasta hoy es Diego Maradona, sin ninguna duda. Ahora, hay otros cuatro deportistas que han alcanzado en su momento un nivel así de elite y de excepción y superlativo, digamos prácticamente inalcanzable para el resto, que son Guillermo Vilas, Juan Manuel Fangio, Carlos Monzón y Emanuel Ginovili. Y si, bueno, agregamos un deporte más, yo incluiría a Roberto de Vicenzo también. Me parece que ahí están los más grandes de todos los tiempos, pero, pero, ocurre que para nosotros el fútbol es casi una enfermedad más que un deporte. Entonces, esa es la ventaja que quizás no sea demasiada en favor de Maradona. Por lo menos para mí, personalmente, porque esto puede ser discutible. Yo creo que Maradona está por encima. Se hizo una votación, no sé si ustedes lo recuerdan, en el año 2000, cuando estaba, por empezar en el siglo XXI, el círculo de periodistas deportivos que entrega el premio Olimpia al mejor deportista de todos los años, digamos que en una iniciativa interesante, hizo votar a todos sus socios y a los especialistas sobre quién había sido el mejor deportista argentino del siglo XX, ¿no? Hasta ese momento. Y ganó Maradona con total facilidad y le otorgaron el Olimpia de Platino, que es el único que existe. Así que, bueno, eso un poco respalda, tal vez, mi opinión. Pero bueno, es indiscutible, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta también que Manu Ginubili hizo sus mejores pasos después del 2000, 2002, 2004. Claro, sí, sí. Que después también se agrega a Luciana Aymar, más allá de que no sea un deporte masivo del Potro, que ha ganado una Copa Davis, seguramente alguno lo pondrá ahí arriba, aunque creo que está un poco lejos. Sí, pero ¿sabés qué pasa en el caso del Potro? Guillermo Vila ganó cuatro torneos de Gran Slam y tiene el récord de triunfos. Bueno, creo que ahora Nadal lo superó, pero hace poco tiempo, ¿no? Sí. El récord de triunfos en Polo de la Grillo. Lo de Vilas es prácticamente inigualable en el tenis argentino. No hay quien le llegue ni a los talones. La verdad que no. Enrique... Ahí no hay discusión. Yo creo que nadie propondría del Potro para esto. ¿Y para vos en el boxeo quién fue? Mirá, por su campaña internacional y su calidad de campeón del mundo, sin duda Carlos Monzón. Más allá de eso, yo creo que hubo un boxeador argentino que en su momento y en la época que le tocó actuar, está a la altura de Monzón. Lo que es Pascual Pérez. Pascual Pérez fue el primer campeón mundial profesional argentino, pero es el único, además, que además de ser campeón mundial, fue campeón olímpico. Lo que ocurre es que esto le pasa a los boxeadores de pesos chicos, ¿no? Si Pascual Pérez hubiera sido un boxeador de peso, digamos, welter para arriba, hoy estaríamos hablando de otra cosa. Pero él fue un campeón mundial en el tiempo que había solamente ocho categorías, no 17 como ahora. Es decir, que podía llegar a pelear con boxeadores que le llevaban tres kilos. La campaña de Pérez fue fenomenal. En una época en que el boxeo era, quizás, digamos, no movía tanto dinero como ahora, pero había mejores figuras que ahora. Estamos hablando del tiempo de Joey Lewis, de Ray Robinson, ¿sí? Boxeadores de una estatura fenomenal. Y en el peso mosca, Pérez está entre los cinco o seis mejores de todos los tiempos. Inclusive, esto no es porque se lo diga, él figura en el Salón de la Fama, en Estados Unidos, donde ahí sí que entran muy pocos. Y boxeadores argentinos, ahí hay tres nada más. Están Monzón, Pérez y Loche. Así que a mí me parece que Pérez fue un mejor campeón mundial que Loche. Lo que ocurre con Monzón, que fue un peso mediano en una época donde lo mediático era más importante. En el tiempo de Pérez, no había televisión acá en la Argentina, por ejemplo. Quiero decir, no televisaban las peleas. La gente masivamente no lo vio. Pero bueno, si se trata de boxeo, yo voto por Monzón porque él llevó el boxeo argentino por el mundo. Y está considerado en su peso, que es uno de los pesos más importantes, también entre los mejores de todos los tiempos. Y es el segundo o tercero, tal vez el primer mejor boxeador latinoamericano de todos los tiempos, junto con Roberto Durán y Julio César Chávez. O sea que estamos hablando de un tipo superlativo. Pero bueno, todas estas cuestiones del mejor y los mejores siempre es opinable. Yo creo que cada uno debe quedarse con su opinión y punto, porque si no se generan discusiones que no conducen a nada. Es difícil saber si el mejor es el que ganó más cosas o el que te gustó más. Es como las discusiones sobre los ídolos. No sé si fue con ustedes en la escuela alguna vez, porque en realidad no me acuerdo en qué curso ocurrió, pero me pasó más de una vez, en que alguien decía que el más grande ídolo de todos los tiempos de Boca fue en el curso de ustedes. Claro, el tema de Riquelme, y entonces... Y aparecía Bataglia en el medio. No, no, pero es un error. No existe el mejor ídolo de todos los tiempos. Eso sí que es falso, porque el tiempo se mire por épocas. El más grande ídolo es el ídolo de una época, y como las épocas son muchas, hay grandes ídolos y nunca son de todos los tiempos, porque yo creo haberles dicho en aquel momento que Ángel Clemente Rojas en su época era tan ídolo como Riquelme en este tiempo. Y ni un milímetro menos, ¿eh? Así que, ¿cuál es el más grande de todos los tiempos? ¿Rojas o Riquelme? Ninguno, ninguno, porque los dos fueron el más grande en su época. En este momento todavía estamos atravesando la época de Riquelme, y es lo que se retiró hace tiempo ya. No existe todavía en el mundo Boca un ídolo de la talla de Riquelme. Pero, ¿saben qué? Va a aparecer en algún momento, porque las épocas se superan. En la próxima época Boca tendrá, seguramente, un ídolo a la altura de Riquelme en su época. Pero ese es el tema de los ídolos, ¿no? El tema del mejor deportista. En cuanto al deportista a nivel mundial, también se hizo, a nivel internacional, y también, cuando empezaba el siglo XXI, una encuesta entre periodistas deportivos de todo el mundo. Eso lo hizo la revista francesa L'Equipe. Y hizo opinar a los periodistas deportivos más conocidos, más importantes de cada país, sobre quién había sido el más grande deportista del siglo XX. Y ganó Ali. Y ahí ganó Muhammad Ali, también, con total comodidad, frente a algunos monstruos, que, bueno. Y, sin embargo, bueno, la mayoría de los periodistas votó por Muhammad Ali. Pero, bueno, eso no se trataba de ídolo, ¿no? Se trataba de lo que el tipo había demostrado a lo largo de su carrera, y seguramente también con algunos condimentos extradeportivos, porque Ali sobrepasó su condición de deportista, ¿no? Enrique, te meto más en la actualidad, y te quería preguntar, ¿por qué está pasando el boxeo argentino por esta cefalía y esta carencia de ídolos, que tenemos que esperar que vuelva Maidana, que Maravilla parece que vuelve y que no vuelve, y después del papelón que hizo Matisse contra Manny Pacquiao? ¿Cómo ves al boxeo argentino hoy en el presente, y qué nos deparará en el futuro? Bueno, es cierto que esta es una época de vaca flaca, por decirlo de alguna manera, para el boxeo argentino, pero esto es recurrente, viene pasando desde siempre. Desde siempre, en serio. De repente hay diez años sin un campeón mundial, y repentinamente aparecen tres. En algún momento tuvimos al mismo tiempo reinando a Monzón, a Galínez y a Noche, y a Castellini también. Y de repente no hay nada, ocurrió también cuando ganó el título mundial Barrios, Rodrigo Barrios, que no había nadie, y de repente él se convirtió en una gran figura. No es el de la noche a la mañana, el boxeo argentino siempre produce buenas figuras, pero bueno, hay épocas en que no se juntan los astros, en fin. El boxeo está un poco en decadencia en todo el mundo, hay una carencia de figuras no solamente acá, así que todavía Floyd Mayweather, que está retirado, sigue siendo más importante desde su casa. El tema es que a veces es difícil superar algunas figuras porque han sido tan grandes, que es el caso de Mayweather también, que hay que esperar más tiempo. Pero después aparece, y acá en la Argentina también va a aparecer en algún momento. Me atrevo a decir que hoy no hay nadie que apunte a eso. Ninguno de los que están en el primer nivel, me parece que... Los que están en el primer nivel, no los jóvenes, porque esos están por escribir su historia, ¿no? Pero el resto me parece que no. Y en el caso de Maidana y de Martínez, que bueno, esos convivieron en una época importante para el boxeo argentino. Veníamos de la nada y de repente aparecieron Maidana y Martínez, con un apoyo bastante importante del mundo mediático. Y Enrique, es necesario entonces que estos huecos que está sufriendo Argentina de falta de campeones mundiales los llene de nuevo Maravilla o el chino Maidana, porque Maravilla ya tiene una edad avanzada. Si bien hubo boxeadores grandes como Hopkins, como Roberto Durán, como Holyfield, como Foreman, que pelearon de grande, me parece que Maravilla físicamente no está como para reemplazar la falta de campeones mundiales o para que Argentina mueva un poco el boxeo aquí nacional. Ya, vos preguntaste si era necesario. No es necesario para nada. Esto es una decisión de ellos, ¿no? De Maidana y de Martínez si quieren volver. A ver, no van a tapar ningún agujero porque me parece que no pueden, sobre todo en el caso de Martínez. En el caso de Martínez me parece que tendrían que pasar por una revisión médica en serio, ¿no? No es el caso de Maidana, porque Maidana es un tipo que no fue golpeado, sinceramente, no. Pero de todos modos ellos también hicieron su campaña y su carrera. Esto que ustedes ven ahora es puro negocio, pero absolutamente. Bueno, ahora Maidana tendría tres peleas, casi 15 millones de dólares al final de las tres peleas. Claro, es puro negocio. Maidana puede llegar a ponerse en forma, tendrá que bajar todavía unos cuantos kilos. Y bueno, cumplir con el compromiso que firmó. Son tres peleas, una por un millón y medio, otra por tres, otra por nueve, creo. Con rivales que se desconocen en este momento. Pero bueno, apuntarán, qué sé yo, a que reaparezca Mayweather. Es que Mayweather no ha tenido rivales. Bueno, ahora la gran atracción me parece que pasa por el peso welter, por Manny Pacquiao. Ahora todos quieren pelear contra el filipino. Porque por ahí pasa el dinero, ¿no? Pero Pacquiao también está de vuelta. Estamos hablando de tipos de 40 años todos, ¿no? Bueno, Maidana va a cumplir 37, creo. Bueno, es toda gente grande. Estamos adoleciendo, bueno, el boxeo está adoleciendo de figuras jóvenes que ya van a aparecer seguros. Al boxeo hay que darle tiempo, siempre aparecen. Este no es el momento y la verdad, el caso de Mayweather fue un valor descoyante, de tal magnitud que pasan el tiempo y nadie, tampoco les llega a los talones. Y digamos también que Maidana fue el mejor rival que tuvo... Floyd Mayweather. Es la primera pelea, ¿no? En las dos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el que está poniendo la plata acá, que es el señor Heimon, que en realidad es un poco el mandamás del mundo del negocio del boxeo, yo creo que apunta bien, pero mirado desde, digamos, desde la plataforma del negocio. Maidana dejó una buena impresión con Mayweather. Pero claro, ya pasaron varios años, él hace cuatro años y medio que no boxea, llegó a pesar 107 kilos, está totalmente aburguesado, en fin. Si el boxeador quiere volver, bueno, que vuelva, es cosa de él, a mí no me gusta darle consejo a nadie. No creo que lo que puede hacer de acá para adelante vaya a ser mejor que lo que ya hizo. Sí, creo que coincidimos todos acá. Y te pregunto, ¿en dónde lo encasillamos a Brian Castaño? No sé si viste la pelea contra Irlandi Lara. Sí. El empate que sorprendió para algunos, ¿en qué lo encasillamos a un joven boxeador que ya tiene 28 años? No es tan joven. Claro. Esa es cosa. Para nosotros es joven porque pelea poco, pelea una vez por año. Claro, bueno. Castaño es un buen boxeador, es un buen campeón, es sólido. La verdad que pelea poco, debería ver por qué, no sé, porque rivales hay, él está sano, está entrenado. En fin, la pelea con el cubano fue buena, él hizo una muy buena pelea, más allá del fallo. Los fallos a veces nos complican la vida. La pelea fue buena, Castaño para mi gusto ganó por poco, pero ganó. Pero la pelea fue buena y él hizo un buen trabajo frente a, seguramente, el rival más difícil que estuvo. Sí, un zurdo, un experimentado. Difícil, sí. Era muy difícil para el argentino. Y cubano, además. Los gobernadores cubanos tienen un plus siempre. Tienen una escuela clásica, estética, con gran preparación, en fin. Sí, bueno, lo que ocurre acá también es que el SP, eso de los supermedianos, perdón, de los superhueltos. De los superhueltos, sí. Tampoco es tan atractivo, en fin. Tampoco Castaño es el hombre montaña, digamos la verdad. Quizás le falte un poco de carisma, porque también hoy lo que vende es el carisma. Por ejemplo, Martínez era más carisma que boxeo, sinceramente, para mi gusto. Pero bueno, el tipo se supo vender bien en su momento, se entrenaba conscientemente, hizo una carrera inteligente, hasta el final donde derrapó por completo. Y para terminar, hablando un poco de boxeo internacional, para vos, obviamente, con toda la experiencia que tenés, podés hablar y podés encontrar algún boxeador diferente a la otra gente. Genadi Golovkin es el mejor boxeador en el momento, si bien perdió con Canelo y se está preparando para un próximo duelo. Si no es Golovkin, ¿quién es para vos? No, seguramente entre ellos dos. La última pelea fue buena también. Me gustaría ver una última, ¿no?, entre los dos. Me daría la impresión de que Canelo le va a ganar. Pero sí, Golovkin es un gran boxeador, que ya también está en la etapa del declive, ¿no? Sí. Y acá para adelante tiene más futuro Canelo que él. Por ahí, técnicamente, Golovkin es mejor. Sí, está un poco mejor para mí también. Pero bueno, es difícil ganarle a Canelo. Tampoco Canelo es la gran figura. Pero bueno, en ese peso, y peleando contra el casi mejor, el mejor como Golovkin, dio la talla. Bueno, es lo que tenemos ahora. Estaría bueno que volvieran a pelear, sinceramente. Ojalá se haga. Y no hay mucho más, ¿no? Se están devanando los sesos los promotores para encontrar la figura. Porque si Heimon está invirtiendo este dinero en Naidana, es porque no encuentra nada por ningún lado, ¿verdad? Pero bueno, esto es una cuestión de esperar. Ustedes van a ver que en algún momento no aparece una figura, sino 10. Seguro. Lo bueno sería que aparecieran en un peso importante. Como ocurrió en la década del 80, con los medianos en el tiempo de Hagler, de Hearns, ¿no? De Leonard, y hasta Durán como medianos. Durán. Alguna vez pasó también con los pesados en el tiempo de Ali. Con Foreman, con Frasier, Norton y compañía. Bueno, habrá que esperar un poco. Y si no, bueno, nos dedicamos al ajedrez. Enrique, te queremos agradecer el contacto. También comentarle a la gente que... Enrique ha sido profesor nuestro y que para los que no conocíamos demasiado del boxeo, hemos aprendido un montón. La verdad que le aconsejamos también al público. No sé en dónde se puede conseguir hoy, pero el libro Narices Chatas es ideal para alguien que conoce poco de boxeo, para el que conoce mucho, para el que no conoce nada, porque realmente está muy bien explicado. Habla de la historia del boxeo. También tiene biografías de los boxeadores, los mejores boxeadores de la historia argentina. Y te pasea un poquito por las mejores historias contadas, obviamente, por Enrique. Hoy, ¿dónde se puede conseguir? Bueno, te agradezco por los adjetivos. No sé si lo merezco, pero bueno, el libro ya lleva 13 visiones, así que algo bueno debe tener. Mirá, en la librería Dunkel, en Dunkel está Ayacucho 357. Ayacucho y Corrientes, dos cuadras de Corrientes y Callao, ahí lo pueden conseguir. Está a la venta, ¿no? Es la tercera edición y, bueno, sigue funcionando bien como la primera del año 93. Así que yo también se lo recomiendo. Sí, no, no, se lo recomendamos a la gente y, bueno, desde ya, muchas gracias, Enrique, por el contacto y, bueno, todo lo mejor para lo que resta del año. Igualmente, que le vaya bien y gracias por el espacio. Un abrazo grande. Un abrazo. Ahí pasó Enrique Martín. Nosotros nos vamos a una tanda y enseguida volvemos con más Instinto Deportivo. Un abrazo. Un abrazo.